Música Linda serrana de mi amor, hoy que alejado me hallo de ti Al viento confío, mi triste gemido Lloro las penas del corazón, lloro porque solitario estoy De esa miserrana primorosa Música Linda serrana de mi amor, hoy que alejado me hallo de ti Al viento confío, mi triste gemido Lloro las penas del corazón, lloro porque solitario estoy De esa miserrana primorosa Música Viento que escucha, tangón no penal Lleva entre tus ondas, todo dice en ti Cruzando los Andes, llega hasta la choza Donde una serrana, suspira por mi Dile que por ella, vivo en el martirio Y sufro las penas, de mi querubí Dile que por ella, vivo en el martirio Y sufro las penas, de mi querubí Amoroso y lleno yo de ti En noche de luna y de ilusión Juntos soñaremos en tener la pasión Y cuando al radiante es al mar Cantando las aves, cantando las aves Un himno de amor Moroso lleno yo de ti En noche de luna y de ilusión Juntos soñaremos en tener la pasión Y cuando al radiante es al mar Cantando las aves, cantando las aves Un himno de amor Viento que escucha, tangón no penal Lleva entre las aves, cantando los Andes Lleva entre tus ondas, todo mi sentir Cruzando los Andes, llega hasta la choza Donde una serrana, suspira por mi Dile que por ella, vivo en el martirio Y sufro las penas De mi querubí Dile que por ella, vivo en el martirio Y sufro las penas De mi querubí De mi querubí Mais Gracias por ver el video.